Les quiero informar que esta tarde en la primera mesa técnica contra la corrupción avanzamos en la revisión de los proyectos, hemos quedado convocados a trabajar todo el fin de semana y el próximo lunes al final del día volveremos nuevamente a encontrarnos para mirar ya las redacciones finales. Mantenemos la fecha del 17 de septiembre como fecha para erradicar los proyectos que se van a presentar ante el Congreso. Vale la pena destacar la participación de la Fiscalía General, de la Procuraduría y obviamente de todos los partidos políticos. Varias subcomisiones, porque son varios proyectos, cerca de 19 proyectos se analizaron en el día de hoy. La idea es unificarlos a partir de los textos que ya están redactados, de los proyectos que van caminando por el Congreso. Y la idea es que las subcomisiones trabajen, se concerten los textos finales y el 17 erradiquemos el mínimo de proyectos posible, pero ya obviamente concertados. Están los proyectos que presentó el gobierno, inicialmente los cuatro proyectos. Tienen dos proposiciones de los promotores de la consulta, lo referente a los pliegos tipo y el referente a la reserva de la publicidad que se le da a la declaración de renta. Tiene dos adiciones, esto quiere decir que continuarán su trámite con unas adiciones o modificaciones que han presentado. Prácticamente todos los partidos tienen la iniciativa de reforma política. Se generó una subcomisión y se va a revisar la redacción final de la reforma política. Quedó como uno de los temas a tratar en la subcomisión para efectos de revisar el texto presentado por los promotores de la consulta y por el Centro Democrático. Quedó como uno de los temas a tratar de revisar el texto presentado por el Centro Democrático. Quedó como uno de los temas a tratar de revisar el texto presentado por el Centro Democrático.